la 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 satancita satancita seguimos ahora con asacel ahora con asacelito limonjar la limonada gratis o la free limonade vamos a tirarla por ahí para que vean lo que hace los enemigos que me persiguen y chocan acá se van haciendo daño de contacto y como es largo y aparte queda bastante tiempo ahí es buenísimo perfecto perfecto y nos queda el último perfecto y lo matamos en menos de un minuto les quiero mostrar un easter egg que igual nos puede llegar a servir lo podemos llevar también si quieren pero no sé qué tan bueno será podemos podemos ahora hay que ver si se da pero si podemos porque mira de lo que era un personaje sin ni siquiera haber desbloqueado realmente cómo hacerlo podemos yo les voy a enseñar cómo tenéis que matar a miren lo que vamos a necesitar para ver si podemos hacerlo no les digo que lo voy a poder hacer sí o sí pero hay posibilidad de hacerlo necesitamos muchos corazones que lo tenemos sala de pincho pero no la sala que ustedes conocen otra sala uy no voy a hacerlo si se me puede hacerlo no la sala que ustedes conocen otra sala que no que no se le ha mostrado del todo ok necesitamos también una pala y llegar a la voz rush que ahora vamos a conseguir la primera parte de la pala no aún no está desbloqueado para hacerlo les mentí tristemente yo les miento cada vez que puedo así que no estoy confiando nada no pero no se puede pero para desbloquear a desbloquear hay que hacerlo en algún momento ya que no hay nada vamos rapidito así llegamos a la voz rush con este no tenemos ningún completion mark ninguna marca de completación ninguna 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 cosita así que lo que nos dé nos sirve donde llegamos nos va a servir al menos alcance uy ok ex lax al menos alcance me jodió bastante a ver me llevo los dos me llevo los dos son bastante joyas a ver este el world de la babilonia la ramera de la babilonia dame algo se anda portando ya no guapa bastante bien se portó tenemos camita para hacer tuto tenemos la protección de madera que se está absolutamente ricky todavía eso me da algo no me da nada perfecto vamos a conseguir un ítem de tp vamos a agarrarlo solamente para la pool de objetos pero no me sirve no me gusta no 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 eso no se puede hacer a ver ok eso es para el niño esto me lo llevo este me lo mato este me lo mato y este también me lo mato bueno acá tenemos una salita para comprar pero no hay nada bueno entramos porque si porque la tenemos re enorme ni siquiera teníamos plata pero bueno hay temperatriz piercing shots no me va a afectar en nada pero pero bueno pero bueno esto lo vamos a romper solamente porque nos da moneditas no puede dar corazones nos puede dar cosita bonita 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 de todo un poco de todo un poco dame mas cosita rompo caca y saco mosca caca 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 nos falta solamente un corazoncito para tenerlos todos especiales y nos falta también moneda o sea llave ok de acá me llevo este me llevo este y nos vamos ahora me tengo a un mini yo y disparamos dos rayos hermoso nos harían falta dos llaves nuestro objetivo ahora es buscar dos llaves ya hicimos pacto ya todo bastante bacano dos llaves no te pido nada mas esta es la sala de pincho que yo le hablaba entonces nos pinchamos acá y nos dan cositas no voy a ni llave para comprar ahí vale vale tenemos una llave ahí bastante nice nos faltaría ahora un poco de esto un poco de moneda para el pibito este con esto yo creo que nos da yo creo que nos da algo nos debe dar algo si no te matamos si no te matamos si no te matamos si no te matamos danos algo si no te matamos vale el mapa completamente visible entonces ya podemos hacernos una idea de donde pueden estar cada cosita y ahora con esto hacemos así y peleamos por una llave y un corazón que no nos sirve le sirve a mi amigo pero a mi no me sirve oh no me pegue que me duele mucho no me ocupado el item no no me ocupado ese me sirve las grimarco diría hacen efectos efecto de quemadura pueden hacer efectos distintos oh eso no hace nada oh no me voy a estar haciendo ningún efecto ahora oh que malo bueno se venció el objeto el item está podrido ya no va a funcionar más uy de verdad ya no va a hacer nada como que se acordó como que se acordó que se acordó y no tenemos nada más que revisar vamos teníamos una llave pero no nos sirve tanto la llave ya tenemos tres con tres estamos más que bien uy que hice había apretado el item sin querer ok tenemos para volar daño temporal vamos a llevar el mío el mío me gusta más el mío me gusta más sos la verga vida 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 ahora que hemos vida más efecto arcoiris ya nos viene bien pero vida nos pegan uno y morimos y no y no y no y no 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 y no 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 vamos a ser un mago, te embruja el pilín dame algo bacano porfis joker, no, no queremos ser un joker pero yo para cuando consigamos un poquito más de vida pero el joker ahora no, no tenemos nada para ayudarle una que el pacto de este piso ya lo teníamos y el otro que no tenemos nada para darle de vida no hay nada, no hay nada ya, vamos para atrás, I can see forever, vamos a entrar a la sala de especiales no me esta dando nada este bicharraco, esta malo esta idiota ay que horrendo no tenemos nada de vida mi opción sería ocupar el joker y a lo mejor en el siguiente piso podemos tener un gato y con el gato ya nos despreocomamos un poco pero complejo todavía no si no no nos pueden pegar 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 rápidamente que vamos con todos no quiero nada más Esto nos salvó Bueno, pues vamos a disparar en diagonal, un objeto gratis, así que vamos a ver disparar en diagonal, es algo que nos puede ayudar, y acá dormir, gracias, 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 dormir, solo dormir Hola Me llevo este Este La gru invertía, no iba a mandar a volar, así que ya volamos, no nos serviría de mucho Rune shard Rune shard Rune shard Buenito ¿Por qué lo agarré? Que soy la bestia Solo porque soy la bestia Y aparte nos da un poquito más de shot speed, así que no viene mal Pues ahora sí estamos jugando el límite, ahora sí ya lo reconozco, estamos puro trolleando ¿Pero qué es la vida haciendo un trolleito, no? Trolleito, tro trolleito ¿Pero qué es la que se llama? ¿Pero qué es la verdad? ¿Pero qué es la verdad? No está bien Según esta ¿Pero qué es lo que nos da un poco más? ¿Pero qué es lo que nos da un poco más? No está demasiado vamos a aportar acá lo que estamos buscando ahora es un ítem malo buscamos un ítem malo y podemos llegar a votarlo lo votamos con él donde van las piedras y las cartas tengo un dado es el dado de isaac que es el dado de 6 el cual me cambia el ítem de la sala entonces queremos los que tomarlo lo cambiamos sería lo que estamos buscando a ver más amnesia me gusta que me haya dado ahora me lleno al principio de la de la partida sino al principio la partida es horrible amigo es horrible amnesia shot speed down shot speed down i can see forever si nos sirve este podríamos optar por algo no nos da nada vamos a guardar 5 para un posible como se le llama esto para un posible a un posible corazón especial en la tiendita muy posible muy posible muy posible ah 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 no la vamos a ocupar pero si es que hace falta se va a ocupar solo si morimos nos vamos a transformar en otro en otro compañero en otro bichito y vamos a a obtenerlo Tuvo malo Tuvo horrible Horrible Joker, eso si no está malo Eso es lo que estamos buscando, ahora somos Leviathan Leviathan Somos la bestia Leviathan No hemos entrado Vamos a entrar A ver que más podemos tener acá Nada que no importe mucho Se lo vamos a patear para que lo agarre luego No notio nada, perfecto Perfecto Sigamos, sigamos, sigamos Este nos puede dar algo Danos algo cochinito pibil No viene para nada mal tener un poquito más de vida Eso se lo vamos a dejar a él Ay, ay, ay que te lo pateo, ay que te lo pateo, ay que te lo pateo Ok Ok Vamos a la boss rush Boss rush, boss rush, boss rush Uy, están todos buenos Yo creo que nos vamos por el daño, no? Si, vamos por el daño Un ángel Uy Good bye, angel Uhhh lo que pega Este me lo rompió Bueno Este momento me sirve más La jarra Hago mucho más daño Con la jarra Que con otra cosa Vamos a batearse Vamos a meterlo para allá Vamos a matar el pudín Aunque es caca Pero Vamos a matar el pudín Si el daño fue la mejor opción que podríamos haber tomado O por lo menos O por lo menos de las que vi yo a lo mejor había mucho más opciones Pero de las que vi yo el daño era lo más viable Vamos a matarlo Vamos a matar el pudín Plop Bien Conseguimos poquitas cosas pero Estuvio interesante Estuvo interesantito Eeeh Nham 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 Ese no lo agarremos por nada del mundo Es malísimo ese item Oh que rico eso Tenemos strange Este lo vamos a activar y que no nos sirve El buffon no lo vamos a activar aún Muerte no, carruaje no Mago no Buffon no, yo creo que voy a llamar el carruaje O muerte, muerte la podemos ocupar acá No lo veo a nadie El carruaje Templanza Fuerza Fuerza y vuelta, bueno Va a irme strange A ver que tenemos aquí Acá tenemos de la luna Bueno Oh Buen item Ya Va a ser partida larga Ahí se al tiro Vayan a buscarse algo para sentarse Para comer Que si viene partida Extremadamente larga Ya Ya aquí hace el objeto Y por qué me emocioné tanto Y por qué me he callado harto rato Que estaba pensando Estaba pensando Weah Estaba craneando Bueno El objeto lo que hace Es que me reinicia todo el juego Pero me quedo con los items Eso es lo que hace el objeto Vamos a ver Por ejemplo Ya tengo La marca de que maté a mamá Si la tengo Ahora me lo va a reiniciar Pero va a tener el objeto Entonces vamos a estar cheto Y vamos a poder hacer Mucha sinergia Si ya de por si matamos Y nos hicimos la voz rush fácil Tenemos la marca de la voz rush Así que Si nos hicimos la voz rush fácil Imagínense Aún no tenemos tantas cosas descubiertas Pero si las tuviéramos Creíamos que íbamos a reventar Alqui fuera De hecho Aún confío De que podamos ir a Mega Satan o algo así Aún confío Para que tengan una idea De donde estamos apuntando Ah bueno Ganadísima la La party La party 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 No a mega No a satán A mega satán Ah si a lo malechón Sumarle Sumarle Al porcentaje de win rate Que vamos a tener en esta partida Un 800% Sumarle Vamos a estar Ya en 850 Maluco Maluco Ya Vamos Ahora no tengo ni siquiera Que cargar Strength 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 Ah bueno No tengo ni que cargar Ahora se dispara solo Hermoso Ya ganamos Ya Miren Pum Ahora yo tengo Ahora estoy haciendo paseos Ahora yo paseo por acá Oh que lindo el mundo Le hago una vuelta Uy está bonito Nunca había visto Esto tan de cerca Mira ese bicho Vamos a entrar acá Que hay Una bomba Una bomba Una mosca Una araña No me gusta nada De boye Chao La la ¿Qué es esto? Oh Estas son voces Oh Se cayó uno ¿Dónde está el otro? Tómate el día Descanso Chao Más lágrimas Más lágrimas Menos 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 Ni siquiera Las cargas No me interesan Esto es una balada Una dulce balada ¿Qué es esto? ¿Un objeto? Buam Ahí está el toque de miras No hacía falta que me pegara Solamente con dispararle Se activa Uy Había dejado este ítem Se me ha olvidado Que tengo tantos Oh Sigamos Telepíldoras Bueno Me sirve Acá ¿Qué hay? Oh Un corazón Qué rico Sigamos Muchas monedas Para mí La estrella Vamos para la estrella Esto es el ermitaño Vamos al ermitaño Primero No, pero no hay ¿Por qué? Porque se acabaron Sigamos Sigamos A ver qué más tenemos Por acá Limpiemos todo Abnisia Bueno Acá Unos botones Pulsemos todos los botones Y ahora dame algo lindo Por los botones que te di Por las cositas que te di Dame algo lindo El mago Oh, no somos magos Ya Acá Acá es lo que nos interesa a nosotros Ya, espérame Atención Atención Que acá no podemos Cometer errores Acá atrás Este es Telepíldora Este también es Telepíldora Ya Vamos a irnos a este Debloqueamos dos logros Eso está bien Ahora Lo que necesitamos Es vida Mucha vida Y no sé si no va a alcanzar Es el problema de nosotros Podríamos quedarnos Es que va Como va a ser partida larga No podríamos quedar acá Si no No hay problema con eso A ver Creo que igual alcanzamos Estamos alcanzando Ok Matamos uno Pegamos la última vez Tenemos el otro Ahora Puedo hacer dos cosas O sacamos corazones De acá O nos vamos Está la misma posibilidad En cada uno Así que A Tin Atención Gracias por ver el video.